¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, este es el último programa de Sembrando al Amanecer en la Semana con la información del sector agroalimentario. En este inicio felicitamos a la gente de Tractores Pauni que se han convertido en el tractor, el implemento oficial que va a tener la Expo Pioneros 2018 allí en el Chaco Paraguayo. Las colonias menonitas de la región que vienen trabajando y mucho para llegar de la mejor manera a Abril 19, 20 y 21 con una muestra que va a ser seguramente referente en todo el Chaco sudamericano. También hay numerosas empresas y fabricantes de maquinaria agrícola de nuestro país que ya se han sumado y están participando de esta muestra. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla. Nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com. Estos son los datos que arrojan los mercados cereales y oleaginosas y la hacienda desde Liniers. Vemos ahora cómo viene trabajando la gente del Intamarco Juárez en el módulo periurbano. Como venimos comentando en otras oportunidades, dentro del módulo periurbano de Intamarco Juárez, estamos trabajando para dar respuesta a la problemática de los periurbanos, a todo lo que tenga que ver con la resistencia de malezas, resistencia de plagas. Y uno de los objetivos que tenía también el grupo de trabajo era la transferencia de conocimiento. Este año tuvimos la oportunidad de generar interacción con instituciones de la localidad, como la Escuela IPEA número 209 y el Centro Universitario, donde diferentes alumnos y cursos de las instituciones vienen siendo parte de prácticas, tanto en el campo como en aula, de las diferentes formas de manejo que se llevan a cabo en el módulo periurbano. Bueno, el IPEA 209 es la Escuela Agrotécnica de la localidad de Marcos Juárez y este año en particular hemos potenciado interactuar con varias instituciones de la zona, entre ellas Intamarco Juárez, que es nuestra mano derecha en todos los proyectos que tenemos dentro de la institución. La escuela cuenta con un predio de 16 hectáreas, donde tenemos proyectos de ganadería, que lo estamos potenciando a fondo, es un proyecto muy interesante, y el proyecto de cultivos extensivos. Entre ellos tenemos el cultivo de alfalfa y de trigo en este momento, y que hicimos replicar lo que se realizaba en el módulo periurbano de INTA. Para eso los chicos trabajan tanto en el módulo nuestro como en el módulo de INTA, monitoreando plagas, monitoreando enfermedades, teniendo charlas con los técnicos de INTA Marcos Juárez, así que ha sido muy fructífero el trabajo en conjunto. Desde el año 2002, el Centro Universitario Marcos Juárez viene desarrollando la extensión áulica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con la carrera de Ingeniería Agronómica. Esta extensión se desarrolla a través de un convenio entre el municipio, el INTA Marcos Juárez y el Centro Universitario. A través de este convenio se desarrollan interacciones con los alumnos de la carrera y los profesionales y técnicos de INTA. Hace un año se viene desarrollando una interacción entre los alumnos de la facultad y los profesionales del módulo agroecológico periurbano del INTA. Esta interacción, aparte de desarrollar clases en el aula con los técnicos y profesionales, se desarrollan prácticas en el lote, donde los alumnos hacen monitoreo de plagas, evalúan el rendimiento de los cultivos y las distintas producciones que se desarrollan en el mismo. La verdad que ha sido muy positiva esta interacción, viene siendo muy positiva y esperamos poder seguir ampliándola a través del tiempo. Logrando de esta manera que los alumnos puedan tener conocimientos de otra forma de producir, diferente al modelo convencional que estamos acostumbrados, donde tiene una dependencia alta de insumos de agroquímicos y un manejo bastante conocido en la zona. Y esto le da la oportunidad tanto a docentes como alumnos de conocer otra forma de manejo. Es diferente en el sentido de que se aparta del patrón tradicional de producción agrícola. El motivo de por qué nos estamos apartando de ese patrón normal, de tecnología disponible, la tradicional, de uso de herbicidas, insecticidas, etc., es porque estamos en un lote sumamente próximo a la ciudad. Esta es la típica problemática periurbana que en Marcos Juárez comenzó el conflicto hace muchos años y se fue resolviendo a través del diálogo, de conversar, de esclarecer cuáles eran las cuestiones que se podían hacer. Y nosotros, en un doble rol, que somos vecinos y que somos INTA, tomamos la decisión de establecer tecnología apropiada para esas circunstancias. Y así fue como en uno de los límites que tenemos con la ciudad, el más peligroso por los vientos predominantes, decidimos hacer un trabajo consistente en un módulo integral con forestación, con cultivo verde y con cultivos que aplicamos principios, diríamos, agroecológicos, en los cuales utilizamos instrumentos como los cultivos de cobertura para controlar maleza, favorecemos el desarrollo de los insectos benéficos para controlar insectos y usamos un manejo de cultivo apropiado, en el cual la oportunidad tiene mucho que ver con la organización. Aparte, labores culturales con labores mecánicas para poder controlar algunas circunstancias. Y vamos adecuando a las condiciones del año y la condición del cultivo. Hace muchos años que empezamos a poco, tuvimos algunos éxitos, algunos fracasos, como cualquier investigación, y hoy estamos con un sistema en el cual lo más importante es la organización. Es decir, la ingeniera Belisa de Fago con todo un equipo de investigadores fueron ajustando tecnología y lo importante es hacer las labores en el momento apropiado y tomar las decisiones en el momento apropiado. Es posible, sí, por supuesto, es posible y creo que puede servirle. No es un paquete para transpolar, cada zona encontrará sus posibilidades, pero es posible para todos esos lugares donde hoy día existe ese conflicto, que tiene su lógica. En el resto del lote, porque es un lote que tiene más de 150 hectáreas, lo que no es vecino a la ciudad, utilizamos buenas prácticas agrícolas, que ya son súper conocidas, respetando, por supuesto, la ley de agroquímica o la provincia, y las ordenanzas municipales, que son más estrictas que la ley, lo que hace que tengamos que tener medidas mayores de precaución. Cuando se hace una aplicación en el lote, hay que avisarle al inspector. El inspector está en el momento de la aplicación para verificar que no exista deriva, que no exista problema de vientos, y se suspende cuando no se puede aplicar. Y bueno, esa es la receta integral. Las buenas prácticas en la zona más alejada, y esta tecnología disponible para zonas más cercanas a la línea de edificación. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Bienvenidos. Bienvenidos los hombres de campo. Y bienvenidos también los que investigan. Los que asesoran. Los que están bien cerca. Los que llevan esos sueños que se transforman en más oportunidades. Llega Intacta RR2 Pro, la nueva biotecnología en soja de Monsanto, que otorga un efectivo control de plagas, reduciendo la aplicación de insecticidas, un amplio control de malezas, y un rendimiento como nunca antes. Es hora de desafiar el presente con un gran futuro. Bienvenidos. Nos estamos despidiendo así de esta nueva entrega de nuestro programa. Les decimos que los invitamos mañana a participar de Sembrando Federal por TV10, a partir de las 13 horas, por toda la provincia de Córdoba, con 60 minutos de novedades y tendencias que genera el sector productivo. Y el día domingo, a partir de las 13 horas, con nuestro Producto Agro Federal por CN23, para toda la República Argentina. Por supuesto, con el análisis de todo lo que hace a la agricultura, a la ganadería, a los mercados, a la política y a la economía. Todo esto, este fin de semana y por televisión. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla. Nos pueden seguir en cada una de las redes sociales, en nuestra página web, sembrandonoticias.com. Llegamos al final, nos vamos y con todos ustedes nos vamos a reencontrar nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana.